Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os diré paso a paso cómo conseguir el final María. Para ello debemos seguir una serie de pasos y tener en cuenta que en todos los finales funcionan como una especie de puntuación y según a por cuál vais, pues tenéis que hacer ciertos pasos en cada uno. Podéis apurar sin hacer todos los pasos que os enseño en este vídeo, pero si realmente queréis un final en concreto y no arriesgaros de conseguir otro en su lugar, seguidme en todo. Lo primero os explico lo que debéis hacer y lo que no, de manera generalizada durante la partida. Manteneros siempre cerca de María. Dicen que al menos 10 minutos. Yo de reloj no lo he calculado, pero si queréis de vez en cuando pararos cerca de ella o simplemente andad muy lento con ella, pues os vendrá bien también. Mantente atento a lo que va diciendo. Si te llama la atención por algo o tiene alguna conversación, párate con ella y habla. Ahora os explicaré las conversaciones más importantes, pero en general a veces os dice, oye, no vayas por ahí, pues acercaros a ella a ver qué quiere. Lo que no debéis hacer, no la golpeéis, no abráis el inventario para examinar ni la carta de Mary ni su foto. No estés más lejos de ella más de 10 minutos. No dejes que la golpeen demasiado, siempre protégela. No escuches ninguna de las grabaciones que haya por el juego, que hay unas grabadoras por ahí que os encontraréis, y esas son las cosas generales que no debéis hacer. Ahora vamos a las más importantes y en concreto lo que debemos hacer. Cuando lleguéis al motel de Jack, id a la habitación 108 y abrid la puerta por dentro. Tenéis que entrar rompiendo el cristal. Una vez abierta la puerta, rompéis la pared de la izquierda y tras recoger el coleccionable y salir de nuevo por la pared, os saltará una posibilidad de conversación con ella. Esto es un guiño al juego original, así que interactuad con ella. Tras esto, nos dirigimos a la habitación 106, para tener otra conversación. Una vez recogemos la llave y salimos del motel, justo al lado tendremos la mansión Balduin. Iros delante y en cuanto salga la posibilidad de hablar con ella, interactuad y pulsad el botón, porque no tarda en irse. Hablad con ella aquí y tras esto podemos seguir. Llegados a Heaven's Night, subimos a la tarima para que nos haga un chiste. Y tras ello, vamos a interactuar con los dos carteles. Sobre todo, el importante es el de al lado de la barra, ya que salta una línea de diálogo. Avanzamos hasta el hospital. Seguimos avanzando hasta que se queda descansando. Una vez hecho esto, tras la primera cinemática del descanso, damos la vuelta y entramos a la habitación. Hablamos con ella tres veces hasta que se dé la vuelta. Avanzamos por el hospital hasta recoger el primer brazalete. Tras esto, volvemos a la habitación donde está descansando y nos saltará una cinemática. Ahora debemos seguir hasta haber abierto la caja fuerte del despacho del director. Tras esto, volvemos a su habitación para que nos salte otra cinemática. Al final de la zona del hospital del otro mundo, debemos colocar unos anillos. Cercioraros de que colocáis en la mano de arriba el anillo plateado y en la mano inferior el anillo de cobre. Más adelante, en la zona del laberinto, después de cada laberinto, vamos a la celda a ver cómo está. Siempre tarareará, así que supongo que está todo bien. Avanzamos así hasta el hotel Lakeview. Aquí vamos a recoger la manzana madura en la segunda planta. Con esta manzana realizamos el puzzle de los espejos. Muy importante usar esta manzana y no la manzana podrida. ¡Gracias! Y ya solo nos quedaría llegar al enfrentamiento final. Tras recoger los huevos, vamos a colocarlos en las puertas y entramos por la puerta donde hayamos colocado el huevo escarlata. Ahora, en el pasillo, vamos a ir corriendo y salimos por la puerta antes de que termine el monólogo. Si al llegar con Mary ella se encuentra sentada en la cama, como veis en el vídeo, es que lo hemos hecho todo bien. Al final recibiremos el logro trofeo llamado Círculo Vicioso y el final de María. Espero que os haya servido. Suscribiros para más porque me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!